Quisiera hablar con ti. ¿Dónde? ¿Van de a dos al baño, de verdad? No, estábamos conversando. ¡Uuuh! Pero, pero a la hora del programa, conversando de qué tan importante es lo que están conversando. Bueno, Mario me buscó para conversar de una cosita y... ¿Ahora del programa? No, en el corte comercial, pero se nos alargó de la conversación y... Luis nos vino a traer al... ¿Y se quedaron ahí, pidieron un cafecito, una de esas cosas, no? No, créeme que es un tema un poco delicado, como para que no esto... Como para que haya valido la pena ausentarnos por un minuto. ¿Fue por lo del perreo chacalonero de ayer? Sí, sí fue por lo del perreo chacalonero de ayer. Ah, lo de... Lo de Ñemanyi. Lo de Ñemanyi. Sí, no. Ahora, ¿no consideras que fue de repente un... Él no le tomó la... No sé, ya no sé qué decirles. Lo que pasa es que yo lo que vi ayer, ella se movió a un costado, él simplemente estaba continuando con la canción sin necesidad de que pasara absolutamente nada. ¿O me equivoco? Bueno, todo el mundo tendrá su punto de vista, yo tengo el mío y no voy a cambiar de opinión. O sea, lo que yo vi fue... Fue una falta de respeto y... ¿De qué hagas a quién? Exacto, ¿por parte de quién? ¿De él o de ella? O sea, de los dos, ¿no? Imagina a Stephanie, obviamente. Pero Mario también siguió con la... Le siguió el juego, ¿no? Competencia. Muy bien. Muy bien. No habría que preguntarle a la mamá, creo que está bastante claro lo que ha dicho Alondra, que tiene que ver lo que pasó el día de ayer. Creo que esto fue justo lo del perro chacalonero. Ahí está. Eso fue, pues. A mí. Claro. Y obviamente, pues, Alondra acá, que lo ve con justa razón también, según ella se molesta. Vamos a ver qué pasa después de la pausa. Ojalá que no se peleen más. Ya venimos, cómbate. Es... Es... Muy bien. Ya venimos. Bien, bien, va súper pequeño.